Un, dos, tres, ya Buenas noches, bienvenidos Hijo del rock and roll Os saludan los aliados De la noche Lo tengo memorizado Está trabajando Lo pasa que es a capela Mal Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Un, dos, tres Un pasito pa'lante, María Un, dos, tres Un pasito pa' atrás Nada tienen de especial Dos mujeres Que se dan la mano So I'll never fall in love again But I'll feel high Casi No es que ahora no sabe ninguna Enciende luces en mi alma Creo en ti Y en este amor Que me ha vuelto indestructible Que detuvo mi caída libre Creo en ti Y mi dolor Voy a mirar la canción que tengo aquí Que por eso preguntaba yo una vez Que si puedo cantar encima Daba igual de que Ay, qué nervios Si ni en la guardería Como un bebé cuando va a la guardería Me has enseñado tú Tú has sido mi maestro Para hacer es sufrir Si alguna vez fui mala Lo aprendí de ti No digas que no entiendes Cómo puedo ser así Si te estoy haciendo daño Lo aprendí de ti Que esto no tiene nada Que esto no tiene nada Que esto no tiene nada Que lo haré con ti Es personal Maseo Y yo Tenemos que hacer Lo que hacer Lo que hacer Y te voy a missar Como te llamas Como te voy a ir Como te voy a ir Con mi vida Es hora de estar Oh, be good now And be girls, don't cry Soy un pobre preso y perdió la lección Soy un pobrecito soñador Soy un pajarillo que nació pa' cantar Y por eso quiero la libertad Y ahora va la contraparte Están hablando, entonces hago del otro ahora Soy un... soy el preso más... Como decía, espera, voy a empezar Soy un pobre... soy... no me lo sé, espera Soy un pobre preso que perdió la lección Soy un pobrecito soñador Soy un pajarillo que nació pa' cantar Y por eso quiero la libertad Soy el bolsillero más castizo y chipé Como salgo de aquí que plantón se van a llevar Ella es una mujer especial Como caída de otro planeta Ella es un laberinto carnal Que te atrapa y no te deja Así es María Tan caliente y fría Que si te la bebes no te vas a enamorar Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Ahí arriba, ahí arriba Por ti seré Por ti seré Por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán Soy capitán Soy capitán Muchas gracias Eres todo lo que quiero Tú di que sí Está muy fuerte a mí esto Sí, hombre Toma Mamá ¿Ves cómo sí? Yo no estoy Gracias por ver el video.